¡Vamos a preparar para el Rumble! ¡Arriba! 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 Estamos en el Sports Beat, un espacio donde compartimos datos, curiosidades y noticias deportivas gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y al Molino Deportivo, contamos contigo, campeón. ¡Ya tenemos a Carlos! ¡Aquí en vivo y en directo! ¡Aquí en vivo y en directo con las informaciones para saber cómo va esa tabla! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¡Tengo que hacer una diligencia ahora, señores! ¡Estamos con Fer! ¡Una entrada, Carlos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está el lambón! ¡Ajá! ¡Eso! La temperatura ya está poniendo más fresquita en las mañanas ¡Está más fresquita! ¡La pelota está caliente, caliente, caliente! ¡No, hombre! ¿Para qué? No, este último trecho... ¡Eddy, Eddy, Eddy! Este último trecho de la serie es regular realmente, está muy interesante. Ya llegamos a los últimos ocho partidos y todavía no hay ningún clasificado. ¡Ay, mi madre! Y ningún descalificado. ¡Ay, Dios mío! Todo el mundo todavía tiene chance. Todo puede suceder. Porque hay dos equipos que todavía siguen en intensivos, pero se le puede quitar esos aparatos. Hay que tener fe. ¿Tú ves? Claro que sí. Las cosas están bastante interesantes. Ahora, eso sucede, mira. ¡Ay! Se cae el estadio. ¡Ay! Yo creo que varias personas caerán. ¡Atención! ¡No venda sueño! ¡Atención, Ágila! ¡Póngase la pila que tenemos fe en ustedes! No, tú sabes que... ¡Eddy, tú... ¡No venda sueño! Las grandes historias vienen. Sigue con tus botones, tu cosa. Les tengo que admitir que a mí me encanta cuando la cabina está así totalmente bien. Me encanta, me encanta. Señores, vamos a hablar primero de los MVP de esta semana, que le dio un premio antes de ayer, donde Águilas y Escogido vuelven a repetir como mejor jugador de posición y mejor lanzador de la semana. En el caso del lanzador, Tyler Visa, de Águilas y Baeñas, que tuvo una excelente participación. Y Eric González, como mejor jugador de posición de la semana por los Leones del Escogido. Ya esta es la entrega número ocho, ya en vísperas de esa elección del gran MVP de la temporada regular, que muchos por ahí cronistas dicen que puede ser Fran Mil Reyes, Mel Rojas. Así que hay que ver quién se va a llevar esa jipeta del año de Jet Tour, que está dando la lido. ¡Ok! Señores, los partidos de ayer, qué partidazos los de ayer. ¡Bueno! Mucha gente pensaba que esa tripleta no se iba a dar, pero se dio. Se dio la tripleta. Se dio la tripleta. Los gigantes avapullaron a unos tigres que venían muy envalentonados luego de ese triunfazo. Como siempre que ellos van a hacer. Porque hay que decirlo, el partido de antes de ayer entre águilas y tigres, sin duda alguna, fue el partido de la temporada. Sí, un partidazo. Fue un partidazo, casa llena. Dios mío. Para hacer un día de semana. No acto para cardíacos. Para hacer el martes, fue un partidazo, el estadio es repleto. Sí, nosotros nos enteramos, incluso ayer aquí en el programa, que incluso los fanáticos de las águilas, aunque perdieron, lo gozaron. Porque fue una cosa impresionante. Fue una reacción realmente del equipo aguilucho, que empezó ganando 2 a 0. Luego el Lisey se fue arriba con ese honronazo de Mel Rojas. Y luego las águilas volvieron a empatar en el noveno. Luego se fueron arriba, luego Lisey empató, y con ese fly de sacrificio de Mel Rojas también, ganaron ese partidazo, que sin duda ha sido el de la temporada. Pero ayer las cosas cambiaron. Los lanzadores de los gigantes silenciaron los bates de los tigres del Lisey. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Los silenciaron. ¿Cómo se silenciaron los bates? ¿Cómo se silenciaron? Porque fue por blanqueada. 11 carreras por cero. Ganaron los gigantes. ¡Wow! 11 por cero. ¡Auch! Eddie, mira, Eddie de repente se pone a bregar con los controles. Déjame yo apagar los micrófonos. ¡Qué micrófonos! Que le va a apagar el micrófono a Ceden. De repente, tú sabes, es eso, es que él escucha selectivamente. Diego, tú puedes llevar el programa a verla. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¡11 a cero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Seni, sigue hablando! Es la cuarta blanqueada. ¡No ha hablado! Cuarta blanqueada en la temporada que se les realiza a los tigres del Lisey. El equipo que lamentablemente más blanqueadas ha recibido. Así terminó el partido en el Estadio Quisqueya. 11 carreras por cero a favor de los gigantes. En Santiago, otro partidazo porque en un inicio se veía que las águilas iban a ganar por una diferencia bastante notable. Ya que el partido llegó a estar nueve carreras a una y de repente los toros reaccionaron, hicieron un díazo a las águilas. Y ese partido terminó nueve carreras por siete, manteniendo a las águilas aún con vida. Y a unos toros que ya comienzan también a agonizar, pero que todavía ambos equipos tienen chances propias de llegar a clasificar. Yo me imagino esos toros cómo gozaron en ese momento de venir del fondo. Y que digan, wow, le ganamos a las águilas. Wow, qué bueno. Lo celebro eso. Y el tercer partido en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Las Estrellas ganaron cuatro caseras por tres ante unos leones que vuelven a perder. Tienen ya dos partidos consecutivos visitando el lado perdedor, pero realmente siguen con vida. Están ahí batallando por ese tercer lugar. Y vamos a hablar rápidamente del standing. ¿Cómo van las cosas? Vamos a ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Los gigantes que ya están con un pie en la clasificación. Bueno. Con 26 ganados y 17 perdidos en la primera posición. Destronaron a la estrellita. Les tronaron a las estrellas, las estrellas de Riggs, que están en segundo lugar a dos juegos y medio. También ahí casi batallando por esa clasificación. Los leones del escogido con 22 y 20 en tercer lugar. Wow. Los tigres del Licei jugando para 500, 21 y 21, ganados y perdidos. Y las águilas salieron del sótano, señores. ¡Uh! Las águilas por fin salieron del sótano. Se mantuvieron en el último paro durante toda la temporada. Pero por fin lograron salir de ese sótano con 17 ganados y 24 perdidos. ¿Y ahora qué falta? Y lo peor, lo peor para algunos y lo mejor para otros es que las águilas están a solo tres juegos de la clasificación faltándoles nueve. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a prender la pelita! ¡Vamos a 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 la pelita! ¡Ah, pero ya! ¡Está siendo justo, Carlos, con todo! ¡Ya! Lo que pasa es que Eva, mi amiguita, ya me dijo que te enchinche enchin más, ¿verdad? Sí, tú estás sacando a Zen y vaya, pero yo estoy seguro que Zen también te ha metido. Y los toros que ahora están en la última posición con 17 y 25, pero todavía con grandes chances porque están solo a cuatro juegos de la clasificación y le quedan ocho, o sea que están obligados a ganarlos todos, igual que las águilas, pero nada está escrito, como dice al inicio, nadie está todavía clasificado. Los partidos de hoy, tenemos solamente dos partidos en la jornada. Los toros visitan a los Tigres del Liceo, actuales campeones nacionales y del Caribe, a las 7.30 de la noche en el Estadio Quisqueya, y las águilas ibaeñas visitan a las Estrellas Orientales de Ríos. ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! ¡Ay, Ricardo! ¡Vamos a ser equipo de Ríos! ¡No, Ricardo quiere ver! En el Estadio de Telo Vargas también a las 7.30. Ambos partidos son cruciales para Toros y Águilas porque de ganarlos se acercan aún más, faltando menos. O sea que estos últimos ocho partidos realmente van a estar muy interesantes. ¡Ay, Dios mío! El partido de hoy va a definir si hay un aumento para enero o no. Bueno. O sea que ustedes no apuesten a su equipo. No, no, no. Siempre fiel, siempre fiel. Nunca nazar. Siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Siempre contra el Liceo. No importa, no importa. Vamos con las águilas. Las águilas se van, pues. ¡Cualquier otro! Todo contra el Liceo. Así que al que le guste la pelota, que le gusta sufrir. Que le gane a las estrellas las águilas. Mientras no ganemos nosotros. Señora, qué coro. Eso es lo chulo de la pelota cuando se hace con esta pasión, pero también con este cariño y respeto. No, y al final. Son equipazos. Tenemos equipazos. Disfrutarlo. Disfrutar nuestro deporte nacional y todo lo que conlleva esa celebración. O sea que un saludo a todos los liceístas que nos escuchan. Claro, un saludo a todos. Nada personal, nada personal. Saludad a los liceístas. Estrellistas y a todo el que le guste la pelota. Yo saludo a las personas que nos escuchan. Ah, ok, perdón. Saludad a todas las personas, menos a los liceístas. No, no, no. Como los mermes. Yo no quiero saber qué es lo que son. Yo los quiero por ser gente. Pero no me digan qué son. ¿Qué es lo que suceda aquí? Señores, pero es verdad que teníamos una tareita, Diego. ¿Por cuál equipo ya te vas a ir? Oh, yo. Él todavía está comiendo. Pero sí. Tengo que informarme más. Erick me está dando un par de... Diego. ¿Tú te estás tratando de informar a través de Eddie? No. Eddie, yo te estamos viendo fijamente. Yo creo que... No lo asusten, muchacho. Yo estoy al lado de ti, Diego. El miedo nunca ha sido lo mejor. Diego, ¿a quién fue la primera persona de esta cabina que tú conoces? Diego. ¿Quién es... ¿Quién tú ha trabajado en otros proyectos? No, no pienses en ellos. De corazón, eh. ¿Quién es tu mejor amigo en esta cabina después de Rick? Diego, tú sabes, Diego, que mira, tú eres mi hermano, Diego, ¿eh? Pero para ser justo, Diego debería de ser liceísta si se empareja más la cabina. No, no, no. No, no, no. Vamos a contar. Mi hermano, venga. Si acaso yo le permito ser estrellita, porque... Con ninguno, se va con el encogido. Ya te ha arreglado, estrella. Yo lo cuento porque soy de todos, pero bueno... ¿Cuántos liceístas son en total? Bueno, es lo que definimos aquí, señores. ¿A qué es lo sobreviviente contigo ahora? Hemos concluido este Sports Beat que llegó a ustedes gracias al Bolino Deportivo. Contamos contigo, campeón, y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Encuentra ahí la CL Kelp Tamanu Oil Night Cream. El aceite de Tamanu es un agente terapéutico utilizado en cosmética para tratar problemas de alergias en la piel, acné, herpes, grietas por resequedad, hemorroides, heridas y erupciones. Y para todo eso. Todo es una vaina. Puede ser aplicado también en casos de quemaduras y cicatrices. El CL Kelp Tamanu Oil Night Cream es una crema especial para dejar actuar toda la noche. No bloquea los poros, por lo que la piel puede respirar mientras nutre y repara imperfecciones en la piel. Para más información, visita arroba vitasalud.rb. Así es. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por siempre tenerme. Y la semana que viene vamos a ver quién. Y yo sé que vas a volver con muy buenas noticias. Y gracias por ayudarme. Depende para quién. Oye, gracias por ayudarme a traer a Diego a la luz. Gracias por ayudarme a traer a Diego a la luz. Eddie, nos vamos por una pausa. Concéntrate en eso. Nos vamos por una pausa, Diego. ¿Qué estás ahí hablando? Vamos a traer un gorrito azul. Venimos con más. Una gorrita azul. Llévatelo. Eddie, ya llevo. La energía y sabes que, bueno, no tenés que maltratarte tanto cuando sabes que hay una solución. No, nada más que cuando tú pones todo de tu parte para solucionar una situación y tú sabes que ya no queda más nada de ti que dar.